Bueno, vamos a hablar del acoso y del hostigamiento sexual. Sí, y hablo en términos no solamente de acoso, que a veces es el término más cotidiano, digamos, porque tenemos que ajustarnos y saber que existe una ley de acceso para las mujeres para una vida libre de violencia, una ley general y hay leyes también estatales. Y dentro de esta ley general y dentro de las leyes hay una diferenciación entre acoso sexual y hostigamiento sexual. Y voy a marcar cuál es la diferencia porque es importante saberlo cuando hablemos de ello y también cuando hagamos nuestras denuncias por acoso o por hostigamiento. El acoso se supone o se define de alguna manera como una insistencia sexual o cualquier tipo de aproximación sexual, generalmente de un hombre hacia una mujer, pero cuando tienen una relación igual en términos jerárquicos. Yo siempre hago la crítica cuando digo esto, digo es que no somos iguales jerárquicamente, una vez más no olvidemos que hay relaciones de poder. Entonces, nunca es que seamos totalmente iguales, hombres y mujeres, siempre partimos de relaciones de poder diferentes. Pero, por ejemplo, en una institución como la UNAM, cuando es mi compañero, cuando es mi par, en el mismo nivel jerárquico que yo, el que me está molestando sexualmente, entonces hablamos de acoso sexual. Pero cuando es una persona que tiene una jerarquía mayor a la mía, aparte de que hay un agravante, decimos que es hostigamiento sexual. Entonces, en el caso del hostigamiento sexual, lo más frecuente y muy grave es cuando hay un condicionamiento para tener cierto tipo de avances laborales a cambio de favores sexuales. Esto es muy común, es muy común por parte de profesores con alumnas, porque no nada más es en cuestiones de trabajo, sino también de calificaciones. Es muy común en otras instituciones y es un delito, es un delito muy grave. Es un delito que tiene que denunciarse y que los hombres también, yo siempre me quiero dirigir a los hombres, tienen que saber que esto es un delito. Y el acoso sexual es muy importante verlo, porque muchas veces del acoso se deriva en otro tipo de violencias más fuertes que llegan a ser delitos también. Y porque el acoso sexual, que les digo, es entre pares. Normalmente, generalmente, se trata de conductas que son invisibilizadas. Que no se entienden, a veces ni las propias mujeres entienden por qué les incomodan, porque son las miradas. Es cuando pasa una, algunas personas que me escuchan, mujeres, lo habrán vivido, yo creo que casi todas, al caminar que te hagan un ruido en relación con tu físico, que te hagan un comentario en relación con tu cuerpo, que te toquen, que te pongan, que te manden ahora, que te manden películas pornográficas o te las presenten, que hagan chistes obscenos frente a ti. En fin, hay una serie de prácticas, otras son ya que te toquen, que te toquen en una parte de tu cuerpo o sin tu consentimiento, que te abracen. Y esto puede ir avanzando hasta llegar incluso a la violencia sexual, como la violación. Entonces, aquí es muy importante notar, este tema lo hemos trabajado en relación con policías, donde este fenómeno se presenta de manera muy grave. Y tenemos que pensar que lo más importante es saber que cuando a una mujer le molestan esos acercamientos, ya podemos llamarle acoso sexual. Y que los varones que se están acercando de esta manera y se dan cuenta que una está incómoda, también sabrán que esto es acoso sexual. Entonces, a veces la definición se hace la crítica de que puede ser tan sutil, los hombres luego se quejan, como decía, digo yo en otro espacio, se quejan de que no se dan cuenta, las mujeres estamos quejándonos, pero tienen que poner mucha atención a nuestra sensibilidad, a que si hay un acercamiento y una mujer se va, es porque se molestó. No es porque está diciendo, insísteme, ni mucho menos, es porque se molestó. Cuando yo he estado evaluando este tipo de comportamientos en las mujeres y pregunto, te molestó, sí. ¿Y qué hiciste cuando te molestó? Me fui del lugar. Cuando una mujer se va del lugar, ante un chiste, ante un tocamiento, o cuando te quita la mano, no importa que se ría, no importa que se ría, pero te quita la mano, es porque está percibiéndolo, lo está recibiendo como acoso sexual. Y entonces tienes que parar, tienes que parar. Nunca tiene que haber un contacto y un acercamiento sin que la otra persona lo desee junto a ti. Ese es un mensaje para los hombres y para las mujeres. Tendríamos también que saber cuándo, detectar cuándo nos está molestando, y saber que tenemos, ya ahora tenemos más que nunca, el poder de decir basta. De decir para, de decir me está molestando directamente, y si no para, si no basta, entonces acudir a denunciar. No importa que se piense que no es un delito, no importa que solamente te tocó, que te está abrazando o haciendo un ruido, o haciendo chistes que te incomodan, tú puedes denunciar, y puedes acudir con cualquiera de nosotras para que te acompañemos en la denuncia. Entonces, y cuando es hostigamiento, y cuando es violación sexual, ya sea por jerarca, por alguien de la jerarquía mayor, o por pares, es un delito grave, cuando hay un condicionamiento a estudiantes o a compañeras para tener un aumento laboral o de salario, se concibe que también que es violencia grave, que es un delito, yo cuando digo grave me refiero que es un delito, y que tiene que ser atendido ya no nada más por las autoridades de la institución como la UNAM, sino por el Ministerio Público. ¡Gracias!